Carla Ricciotti. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Helio? Buenas tardes. Así es, se viene, por fin, un poquito de frío. Bueno, y a tener en cuenta los cuidados. Vos decías recién recomendaciones con respecto a los artefactos, estufas, estufas eléctricas, porque también hay que ver cómo prenden los tubos, ¿no es cierto?, de las estufas eléctricas, pero sobre todo cuando empiezan las estufas a gas a perder monóxido de carbono. ¿A qué hay que prestarle atención? Bueno, estamos con Carlos Pascal, que es el presidente de la Mutual de Gasistas y que, de la Asociación Mutual de Gasistas, perdón, ahí lo digo bien, y que nos va a decir, concretamente a guiarnos un poquito sobre estas recomendaciones que decíamos recién. Con respecto puntualmente a las estufas a gas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿En qué hay que fijarse? Bien, bueno, sobre todo que sean artefactos aprobados, que tengan válvulas de seguridad y, bueno, algunas tienen sensor de monóxido de carbono. Principalmente que estén bien instalados y la recomendación es que sea instalado por un gasista matriculado, tienen que llamar a un instalador, un profesional, un gasista matriculado como para que el instalador pueda realizar el trabajo que corresponde, ¿no? Que no lo instale cualquier persona, porque es peligroso, es decir, que lo instale cualquier persona. Claro. Elio, acá recién estábamos con Carlos y nos prendió esta estufa. ¿Cómo se llaman estas estufas? Es una estufita de infrarrojo, claro, de cámara abierta, están a la vista del fuego, se puede tocar para que se entienda, uno si acerca la mano se va a quemar, obviamente son cámara abierta, las que no son de cámara abierta no se puede tocar el fuego, son totalmente una cámara cerrada, la cual toma el aire del exterior y tira el aire para el exterior y son el monóxido de carbono para el exterior y son estufas tiro balanceado. Estas son estufas que están tirando el gas que queman, es decir, el monóxido de carbono al exterior. Estas estufas sí o sí llevan rejilla de ventilación, la rejilla de ventilación que tiene que estar colocada en la parte superior y en la parte superior del ambiente y en la parte inferior del ambiente. Esto, Carlos, perdón, te hago un punto ahí. Esto quiere decir, estas rejillas que vos estás marcando bien ahí con Carla, quiere decir, tenemos que tener algún lugar por donde drene ese dióxido y que pueda salir al exterior. Tal cual, es decir, lo que hacen las rejillas de ventilación es que el ambiente permanentemente tenga oxígeno, que entre aire por la rejilla inferior y todo lo que es el monóxido de carbono, todo el gas quemado, salga por la rejilla superior. Si el ambiente queda viciado de este monóxido de carbono es cuando la persona se empieza a descomponer, porque lo que está haciendo el equipo, en este caso la estufa, está consumiendo el oxígeno del ambiente. Perdón, el oxígeno del ambiente. Entonces, al quedar sin oxígeno el ambiente, empieza a funcionar mal el artefacto, al punto tal que se puede llegar a apagar, inclusive, y en vez de salir monóxido, salir gas sin quemar. Directamente, claro. Más si no tiene válvula de seguridad. Es decir, lo que hace la función, la rejilla, es reponer el aire del exterior y largar el monóxido de carbono al exterior. Función que cumplen las estufas tiro balanceado, incorporada en una cámara cerrada, tiene esa función. Entra el aire y sale por el mismo artefacto que tiene una ventilación directa al exterior. Las de tiro balanceado que decís, Carlos, son aquellas... Ah, mirá, mostrarnos si es alguna de esas que tenés vos ahí arriba. No, no tengo acá en este momento, pero esta estufa es una estufa tiro natural, porque uno ve la llama, la puede tocar, para que tenga una idea. Por ejemplo, esta estufa acá está quemando negro, esta estufa está quemando mal ya. Es para hacer una reparación. Cuando la estufa empieza a tener, sea estufa tiro natural o una estufa tiro balanceado, si empieza a tener humo, como si fuese humo en la parte de atrás quemado, negro, como tiene acá esta parte de la estufa... Sí, como que te mancha la pared. Que mancha la pared es porque la estufa está quemando mal, la tienen que hacer un service. Para eso tienen que llamar un gasista matriculado. Seguramente va a hacer una limpieza, va a hacer los ajustes que es necesario y la va a dejar funcionando correctamente. Puede pasar en estas estufas, inclusive en las estufas tiro balanceado, cuando por detrás de la conexión, ahí empieza a salir monóxido. Cuando pasa eso, cuando el artefacto se desacopla de la parte de atrás. Ah, está bien. Ahora, ¿qué otro aviso? Por temperatura. ¿Qué otro aviso? Así como me parece que está buenísimo esto que nos mostraste, que quema, que vemos negro, no solamente en esa salidita que vos mostrabas, sino también cuando empieza a manchar la pared. ¿Qué otro aviso te da la estufa, si se lo puede llamar así? Te estaba mostrando la llama amarilla, cuando se empieza a soplar, se empieza a levantar como está acá, y que la llama empieza a salir amarilla, tiene que ser azul. Y si la llama empieza a cambiar de color de azul a naranja o pasa a amarillo, bueno, eso significa que el artefacto está funcionando mal, tiene que tomar todos los recaudos necesarios para que ese artefacto sea reparado por un gasista matriculado. No puede cambiar la llama de color porque está dando un signo de que está funcionando mal y está alargando monóxido de carbono al ambiente. Perfecto. O sea, no puede ser la llama amarilla, allá es un signo de alerta. Tiene que ser azul. Un signo de alerta. Sí, después, cuando se empieza a manchar la pared de negro, o ves por donde sale la llama, también marchadito de negra, otro signo de alerta. Exactamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Las llamas, si se levanta la llama de la, por ejemplo, en una cocina, se levanta la llama de la hornalla, que empieza a flotar, es porque está funcionando mal. Otro signo también de que tienen que hacer un service el artefacto. ¿Cada cuánto se supone que tenemos que hacer el service? Carlos. Y lo que es los artefactos, las estufas, como se prenden habitualmente una vez por año, conviene en todos los inviernos, antes de empezar el invierno, hacer una reparación. Tienen que revisar también lo que es la salida de los gases de combustión, de los artefactos, porque a veces los pájaros hacen nido, como no se utiliza, puede pasar que hacen nido, entonces los obstruyen, o que alguien trabajó en esa ventilación y no se dio cuenta que era una ventilación de un artefacto o algo por el estilo, bueno, tienen que tener todo ese recaudo necesario como para que no suceda esto de que el monóxido de carbón no debe salir al exterior, se quede en el ambiente. Claro. Revisar periódicamente una vez por, mínimamente, como cada seis meses, un año, es lo más recomendable, porque los artefactos acá son, si no están funcionando bien, son peligrosos. El sensor de monóxido de carbono, Carlos, es muy caro. Los sensores de monóxido de carbono tienen sensores para ambiente, para la propiedad, para la unidad funcional, que habitualmente se ponen en las cocinas, o donde hay artefactos de cámara abierta. Hay de todos los tipos de precios, la verdad que yo en este momento no tengo bien situado el costo que tienen, pero no son accesibles, son para todos, pero bueno, tienen... Acá me dicen, mirá, que cerca de 30 mil pesos puede ser. Claro, sí, sí, más o menos por ahí, 20 y pico, 30 se puede llegar a conseguir. Y, bueno, nada, son artefactos que, aparatos que salvan vidas, ¿no? Es decir, como la rejilla de ventilación. Si uno tiene ese sensor, si tiene ese sensor, te avisa que hay pérdida de monóxido de carbono en el ambiente, hay, inclusive gas, gas natural, si el artefacto está funcionando mal y está tirando gas natural al ambiente, también hacen que el sensor te avise en forma sonórica y lumínica, ¿no? Ah, muy bien, te suena como una alarma. Muy bueno. Te suena como una alarma. Te suena una alarma cuando el ambiente se empieza a viciar de monóxido de carbono o el ambiente se empieza a viciar de gas natural. Ah, está bien, está bien. ¿Sabés qué sería bueno, en realidad, que haya una comunicación masiva del gobierno con respecto a esto y algún plan de pago para la gente? Hay mucha gente que no tiene 30 mil pesos para gastar para un... Entiendo lo que vos decís, ¿no? Que salva vidas, si es cierto, pero hay mucha gente que no tiene 30 mil pesos para un sensor de monóxido y la verdad es que sería muy importante que todos puedan tenerlo, la mayor cantidad de gente posible lo pueda tener, ¿no? Sí, el gobierno hace campañas referentes al monóxido de carbono. Obviamente que el costo de estos aparatos no son bajos, entonces debe ser bastante difícil poder llegar a financiarlo. La verdad que económicamente, la parte económica, no sé cómo se manejan esas cuestiones. No, está bien, está bien. Sí que puede haber financiaciones. La verdad que desconozco cómo puede llegar a ser. Lo que sí, sería interesante que todos tengan esa posibilidad, ¿no? Claro. Porque son aparatos que avisan. Totalmente. Carlos, ha sido muy explicativo, muy claro. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, gracias, Carlita. Volvemos en un ratito.